Recibir aquí en los informales a Eliane Elbon, ella es mamá de Mira y de Nico, es activista por los derechos de las mujeres y de las mamás, politóloga y además es máster en estudios diplomáticos con una vasta carrera y trayectoria en nuestro país, además a nivel internacional siendo muy joven y está presentando esta maravilla, el despertar de la maternidad, un tema muy interesante para charlar desde otro lugar. ¿Cómo estás Eliane? Bienvenida. Muchas gracias a usted por invitarme. Un gusto recibirte. Al contrario, un gusto estar. Bueno, ¿podemos decir que este libro, El despertar de la maternidad, es un relato, un análisis, una charla sobre esa versión no edulcorada de la maternidad? Es tal cual, sí, tal cual, es un poco una mezcla entre la investigación que estoy haciendo para mi doctorado, es decir, tiene una base teórica, pero es un relato y una catarsis de todo lo que pasa a una madre sin edulcorar. O sea, acerca del sincericidio, ¿no? Súper sincero. Los sentimientos y las angustias y todo lo que es ser madre. Más durante el puerperio, ¿no? Que es esa etapa entre que una tiene el bebé y un año o dos, que el bebé todavía es chico y depende 100% de una. Pasan muchas cosas y está bueno hablar sobre el tema. Bueno, vamos al comienzo. ¿Por qué tuviste la necesidad de escribir este libro, de contar todas estas cosas que de repente es políticamente incorrecto hablarlas? Tal cual. Bueno, este libro surge en realidad en las notas de mi celular a las 3 de la mañana mientras le daba la teta a mi hija, que ahora tiene 4 años, y fui anotando cosas que me pasaban, sentimientos, emociones, ambigüedades, cosas que están buenísimas y otras que son espantosas y que te pasan cuando sos madre. Y durante la cuarentena finalmente tuve tiempo para sentarme y escribirlo. Y bueno, ahí junto con una editora pudimos como darle todo el hilo narrativo al cuento y acercar esto para que la gente lo lea también, ¿no? Porque creo que las mujeres lo lean también. Y terminarlo con un llamado a tener una sociedad con ética de cuidados. Es decir, que la sociedad comprenda que las madres y las familias necesitan apoyo psicológico, de salud, por supuesto, pero además de políticas públicas. Entonces ese es como el último llamado. Y además porque lo primero que se necesita para visualizar un tema es conversar sobre ello y hablar. Tal cual. Exacto. La maternidad siempre fue algo vivido sumamente desde lo doméstico, ¿no? Y muy mandatado. Es decir, la buena madre, lo que tiene que hacer la madre, que cuidar el bebé. Y siempre muy enfocado sobre la madre, ¿no? Los padres medio que ahora empiezan a aparecer. Exacto. Ha cambiado un montón y ahora los padres comienzan a aparecer, pero en general siempre somos las madres, ¿no? Y bueno, a mí me parecía necesario tener una conversación, una reflexión y que tome cierto nivel público. Es decir, la reflexión y la discusión sobre la maternidad. Bien, si vamos a esos temas de los cuales no se hablan, que son los duros, los difíciles de sobrellevar en ese momento, en ese año, dos años, como tú decís, de sensaciones inexplicables. Hablas de montaña rusa, creo que es una gran forma de definirlo. ¿Cuál enumerarías como, bueno, esas pérdidas, ganancias que tienen esa dualidad? La libertad, el enojo, la angustia, la soledad. Tal cual, no. Tal cual lo que decís tú. Creo que la primera pérdida así grande para las mujeres que somos madres un poco más mayores, entramos en una maternidad con una expectativa de libertad muy alta, ¿no? Porque es la libertad que venimos teniendo por todos los derechos ganados por abuelas y madres y bisabuelas, ¿no? Y, bueno, esa expectativa de libertad se deba en ese término. Porque, nada, tenemos un niño o una niña que depende 100% de nosotras, ¿no? Y esa pérdida hay que duelarla. O sea, hay que ser el duelo de la pérdida de libertad. Porque no es algo que se pueda internalizar así fácilmente, ¿no? Eso lleva a muchas angustias, a decepciones, a trade-offs, ¿no? Lo que hago y lo que dejo de hacer. El costo de oportunidad de maternidad. Es decir, soy madre, pero ¿qué estoy perdiendo al ser madre? ¿Es todo lo que quiero o quiero algo más? ¿Quiero tener una carrera profesional? Y entonces eso... Bueno, y esa búsqueda de equilibrio entre lo profesional y la maternidad es tan difícil. Exactamente. O sea, ahí es que está la tensión entre, bueno, ¿cómo hago para ser madre? Los mandatos de la sociedad de la buena madre y que si trabajo no soy buena y que si soy buena madre y no trabajo. Es decir, a lo mejor estamos constantemente tensionadas por estos mandatos que nos hacen sentir generalmente siempre mal. Nunca salimos bien paradas. La culpa. Exacto, la famosa culpa. Que puede ser un gran capítulo, ¿no? Para todas. Es un capítulo, exacto. Es el gran capítulo del libro que habla sobre cómo sentimos culpa de todo, ¿no? Entonces un poco es, bueno, me autonomizo de eso. Es decir, reflexiono sobre lo que siento, me autonomizo y me revelo. En el sentido, sí, siento esto, estoy haciendo lo mejor que puedo y en general todas estamos haciendo lo mejor que podemos. Y bueno, desde ahí nos paramos en una posición fuerte y reclamamos al Estado, reclamamos a la sociedad que nos dé nuestras libertades, que nos dé nuestro apoyo, nuestro basamento a la sociedad, ¿no? Que rejuega la lactancia en todo esto. También una carga muy importante para las madres de poder lograrlo, de hacerlo adecuadamente, de que también es un proceso difícil que lleve un tiempo de adaptación. Ni que hablan. Exacto. Y decir, hay como un doble mensaje, ¿no? De una Natalia Oreiro dando teta a un bebé de cuatro años. ¿Cómo hizo? No, sí. Y por el otro lado, la licencia maternal que son seis meses. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso tranquilamente, no? Es decir, ¿cómo voy a...? No todas podemos ser una Natalia Oreiro. Exacto. No, y más allá de eso. Y además si optás por no serlo, que tampoco seas juzgada. Exactamente. Es decir, cada uno está haciendo lo que puede. Si puede dar teta, genial, es bárbaro. Si no puedes dar teta o no lo querés hacer, también genial. O sea, porque la sociedad siente el derecho de poder juzgarte en tu maternidad, en tus elecciones, y en lo que vos prefieres hacer para tu niño. Que vos entendés que es lo mejor que podés estar haciendo. Y además, que la lactancia duele. O sea, no es fácil dar teta. Y aún nos hacen creer que, bueno, que ponen el bebé y el bebé se agarra en un instante y todo es color de rosas y fantástico. Y en realidad la lactancia duele, es dolorosa, es dura. Los bebés a veces no agarran o agarran con intermediarios. Un montón de cosas que complejizan la situación de lactancia. Y de vuelta, ¿no? Esa exigencia por el lado de los medios, por el lado también del sistema médico de dar la teta. Entonces, es bien importante eso de una estar bien preparada para defender sus elecciones. Bien. Para ti, o en tu caso, según lo que planteas en el libro, ¿qué rol juega el padre? En todos estos momentos tan íntimos entre la mamá y el bebé, donde es difícil también participar a otro. Tal cual. Bueno, mirá, en el libro yo escribo que hay muchas situaciones de maternidad. Es decir, hay situaciones en las que las mujeres están acompañadas por su pareja hombre. Hay situaciones en que las mujeres acompañadas de parejas mujer, madres solteras, madres en situaciones críticas de vulnerabilidad. Es decir, es muy amplio el abanico en el cual las mujeres se encuentran en su situación de maternidad. Para el caso de las mujeres heterosexuales que están con una pareja hombre, el rol del hombre es sumamente importante. Pero más que nada para el sostén de la madre durante ese momento de vínculo con el bebé recién nacido. Yo veo, digo, en mi propia experiencia también fue así. A los hombres les cuesta un poquito más enganchar con los bebitos. Y bueno, porque no tienen esos nueve meses previos. Exacto, tal cual, tal cual. Es sumamente entendible. Y el rol es, bueno, ¿cómo puedo yo apoyar las elecciones que hace mi mujer? O, digo, lo que ella está dando en este momento y la situación por la que está pasando hormonalmente y de todo tipo. Y bueno, el apoyo de la pareja, quien sea. Y ahí derribar el ayudar, ¿no? Sí, obvio. Es decir, el ayudar no existe. Acá es corresponsabilidad. Madre y padre son corresponsables del cuidado y de los cuidados de los niños. Pero todavía tenés mucho trabajo para hacer, para esto de, ¿te ayudo a calentarle la mema? ¿O te ayudo? ¿Qué te ayudo? ¿Qué tengo que hacer? Como el hombre perdido que no sabe lo que tiene que hacer. Que creo que igual realmente hay un cambio de un par de generaciones para atrás. Si pensamos en los que son nuestros padres, no hacían ni la mitad de tareas. O sea, se entiende que la crianza es de otro lugar. Creo que ganamos un montón de terreno y esto es gracias al activismo de las mujeres y de las feministas. Creo que los hombres además se dieron cuenta de lo que se estaban perdiendo, ¿no? Con esto de no participar, de no ser copadre de los bebés, entonces, de los niños, en realidad. Y creo que está cambiando y está cambiando sumamente rápido en términos de cómo cambian las normas sociales. O sea, las normas sociales no cambian de un día para otro. Pero creo que esto de la mapa de la paternidad fue cambiando súper rápido. Y esto significa que la sociedad está preparada. Bueno, acompañada con leyes también, ¿no? Recordemos que hoy los padres también tienen la posibilidad de poder tomarse licencia cuando nacen sus hijos. Exacto. Con un tiempo, no esos tres días insignificantes. Y significantes tal cual. Es decir, se le da el rol al padre también en la sociedad que tiene que tener como padre del niño. ¿Qué encontraste cuando hablaste con tu entorno? Me imagino que tenías amigas que están pasando por el momento que tú, que también tienen hijos chicos o que se cuestionan la maternidad. Cuando pusiste sobre la mesa estos temas de, bueno, de hablemos de estas cosas que de repente no se hablan o no está bien visto decir estoy cansada, estoy angustiada, me siento sobrepasada, perdí mis libertades. Mirá, lo que todo el mundo me dice es, ay, cómo me identifique, este libro soy yo, me identifique, cómo me identifique. Y esto para mí significa que es un momento social por el que estamos pasando. No es mi escritura que es fantástica, sino que todas estamos pasando medio por lo mismo. Entonces, creo que eso es lo que yo rescato, ¿no? Lo que rescato es que hay un movimiento, hay un momentum social para hablar, para sincerarse, para hablar de los temas de maternidad abiertamente. Y que las personas, que las madres entren en su maternidad sin ese optimismo cruel de la maternidad va a ser lo máximo, me va a salvar, solo voy a ser feliz, mi hijo es todo. Sino que entren con otro tipo de posición. Y la pandemia además cambió todo, ¿no? Como que también se presta para... Fuiste mamá ahí plena... Exacto, sí, mi hijo me agarró con un hijo de seis meses, una nena de tres y un bebé de seis meses. Y para mí fue como un caso de estudio muy particular que todos los cientistas sociales supuscamos que es que ninguna otra variable influya, ¿no? Es decir, no había abuelos, no había cuidados, no había acuelas. Exacto, toda la red de sostén que uno tiene para llevar adelante su maternidad y su familia desapareció. Y ahí es que afloran realmente los patrones de cómo esta sociedad mandata a las mujeres y a las familias a criar, ¿no? Y ahí es donde nace la soledad, que es lo que sienten muchas mujeres también, ¿no? Se sienten solas, aunque estén en pareja. Y bueno, ahí es donde tenemos mucho para hacer. Totalmente. Muchísimas gracias, Eliana. Un gusto recibirte. No, muchas gracias. Invitamos a todos. ¿Dónde lo pueden encontrar? Está en las librerías en todo monte de video y para el interior lo pueden comprar virtual por la librería Escaramuza y se los mandan o en Amazon. Genial, muchas gracias. Un placer. Gracias a vos. Dale, muchas gracias. ¿Siguen ustedes, compañeros? Impegable, ¿eh? Linda charla. No, pero qué crack.